Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Este 10 de agosto vamos a estar desarrollando el primer encuentro cultural de niñez y adolescencia en el CAMU, donde van a participar aproximadamente 150 niños, niñas y adolescentes de la localidad de Viedma. La jornada es una actividad pensada, un poco el objetivo es poder brindar y habilitar espacios para la participación de los niños, niñas y adolescentes, donde ellos puedan intercambiar sus producciones. Van a participar los niños, niñas y adolescentes de los programas preventivos, promocionales y comunitarios de Viedma y para que ellos puedan compartir también sus producciones y a la vez las dinámicas que están pensadas para la jornada. Tienen como dos momentos, uno que es más que nada esto de la muestra, de la producción, que se viene trabajando en cada uno de los espacios comunitarios y por otro lado está pensada con espacios de aula-taller, donde se van a brindar diferentes actividades vinculadas a todo lo que tiene que ver con lo cultural, baile, actividades artísticas y musicales. Tenemos expectativas muy grandes porque esperamos que cada espacio pueda llevar a sus chicos y también esperamos a la comunidad, principalmente a los familiares de los chicos que participan en todo lo que sea baile, muestras artísticas, la parte audiovisual también porque se van a mostrar unos videos. Así que bueno, esperamos con ansias este sábado para ver cómo se lleva adelante la jornada. Surge también de la articulación con municipio, nos organizamos con el área de promoción social y comenzamos con esta propuesta a través de la articulación, poder darle también la oportunidad a los niños, niñas y adolescentes de los diferentes barrios que puedan tener espacios donde disfrutar de estos encuentros culturales.